buenas qué pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo a ver grabó un vídeo esta mañana pero me lo han bloqueado ya ha hablado con el manager de artistas me han dicho que sí que no hay problema pero que no trabajan hoy así que hasta mañana no lo iban a desbloquear así que digo venga pues voy a grabar un vídeo para que haya hoy contenido además estoy muy contento de verdad con todo estoy muy contento con los cómo han ido los directos de esta semana han ido súper bien los vídeos el vídeo de john beef del plus 2 la vida muchísimo apoyo lo he reaccionado hoy entero en mi tweets así que el que se lo quiera ver abajo es como siempre pongo mi tweets mi instagram y mi twitter y nada estreno también banner nuevo en todas partes se ha puesto en youtube lo he puesto en tweets y lo he puesto en twitter que ahí ya de un vistazo se puede ver todo toda la información y nada voy a estrenar hoy un nuevo género que nunca he traído que es el drill no estoy yo muy puesto en drill pero la verdad que ahora está bastante de moda y dos nuevos artistas nixi y the point me lo habéis pedido muchísimo muchísimo el vídeo tiene tres días no es antiguo pero bueno tampoco es nuevo así que bueno vamos a darle a ver a qué nos espera y a ver qué tal ahora me tienen pendiente la baby se pone caliente hermano me gusta me gusta porque además no es el típico drill es que la base está distinta porque si te fijas al fondo de la base de la base suena pi 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 está bastante guapo el juego me lo pasé me temen de que me pegue contrato yo no lo firmé esto depende de ese dinero el bolsillo lleno nunca me meto en la jeno mi letra puro veneno no el flow que tengo sin freno porque siempre que sale un tema ella me llama y dice bah el bolsillo lleno nunca me meto en la jeno mi letra puro veneno el flow que tengo sin freno porque siempre que sale un tema ella me llama y dice Letal, letal Siempre que sale un tema, ella me llama y dice Letal, tete Es que los chavales son de Bilbao, hermano Y por eso se llama el tema San Mames De hecho, es que ese es el estadio de San Mames Hermano, tienen un buen rollo No es como el típico drill de aquí Los típicos que van con pasamontañas Con capuchas, con no sé qué, hermano A mí, yo que sé No digo ni que esté mejor ni que peor Pero prefiero esto a eso Jandula, que estamos bien Lo han dicho mi amigo árabe Moviéndome el asa y no la cocino Buena Es que sí, muchos me temen de que salí Dando la pared sin más del beat Y tú quieres parecerte a mí Siempre que sale un tema, ella me llama y dice No escucho las demás, solo hablan baba Sabes que Bilbao en la crema Sé como William, nunca se va Es que es letal, hermano Es letal Te lo juro que hay tema con más buen rollo Perfecto para acabar la semana Te lo digo de verdad Duro como Kerman Siempre trabajo y con humildad Solo me llama cuando quiere estar en mi cama Dice esa vida muy poco, muy poco sana Moni y Jeva no te dan dama Buena Ahora me tienes pendiente Después que yo he coronado Ahora aparece esa gente Que me dejaron tirado La baby se pone caliente Pide que le dé vaticado Se me sube el humo a la mente La nota estoy arrebatado Dice la baby se me pone caliente Quiere que le dé vaticado Barra de desayuno Buah, me ha gustado muchísimo, te lo juro Me ha gustado muchísimo Cuando me habéis dicho Nixi en plan drill No sé qué Digo, pues yo me imaginaba Pues los típicos estos Con los pasamontañas Con los machetes Con, ¿sabes? Y está súper guapo, hermano Y además es súper distinto Por lo menos lo que yo he escuchado De abrirla aquí Yo no lo conocía de nada El Nixi de Point Me habéis dicho que está muy guapo Y ya sabéis, hermano Yo siempre confío en vosotros Y... Fíjate Esto lo seguiré trayendo Si lo seguís apoyando Y os gusta el vídeo Y os gusta mi reacción Lo sigo trayendo Totalmente Lo he hecho ya con otros artistas Si ya lo sabéis Y de puta madre Para acabar el domingo Te lo juro Súper buen rollo Los dos chavales En plan No tendrán Yo creo que no tendrán Ni 20 años Y le meten más duro Que el copón Y hermano Yo pienso que Estos son los típicos chavales Que nada más que van para arriba Además que tiene el vídeo Otras cientos mil visitas En tras días Es poca broma Y los chavales Yo por lo menos no los conocía Yo no los conocía Que tampoco Serán ultra conocidos Pero bueno Todos los días se aprende algo nuevo Mira que bien Para acabar la semana Buen rollo Nuevo artistas Y uno más para mi lista Para ir trayendo Cada vez que vaya sacando cosas Pues chicos Lo de siempre Mañana otra vez estaré en directo A las 8 y media En Twitch Abajo Las redes Seguidme si queréis Suscribiros Si no estáis suscritos Darme un like Ponerme un comentario vacilón Si me he equivocado Me lo escribís ¿Vale? Y pasárselo a vuestro colega Que como yo no lo conocía Que seguro que le va a molar El Nixie está en máquina La verdad Y chicos Nada Espero que empecéis muy bien La semana Y que seáis buenos Os pasan cosas Gracias por ver el video